Buenas, bienvenidos a otra clase de Olio Iniciación Nada, esta semana vamos a continuar con nuestro paisaje marino del acantilado Y nada, vamos a ver hasta que nivel consigo llegarlo Y a lo mejor lo termino esta semana O le damos una tercera sesión Así que nada, vamos a ello Bueno, nada, la semana pasada lo habíamos empezado Y habíamos estado haciendo el cielo ¿Veis? Un azul clarito, ¿vale? Con el ceruleo Y blanco Y habíamos estado haciendo el mar con, en este caso, azul ultramar Con blanco Luego aquí le habíamos metido un poquito de rojo Que hay una zona un poco morada Aquí un poquito de amarillo para que tiene un tono verdoso Y hacia aquí el azul con un poquito de negro para la oscuridad ¿No? Para este tono más oscuro La verdad que, bueno, tiene bastante juego de colores el mar Y bueno, aunque siendo sencillo Es muy vistoso Y luego nada, habíamos estado haciendo también el acantilado Había empezado por las sombras, ¿vale? Las zonas oscuras Y bueno, esta semana voy a empezar también por el acantilado Si es verdad que esto lo veo como demasiado O sea, claro, cuando lo veo lo veo demasiado oscuro Porque al fin y al cabo es como una mancha enorme de oscuridad En comparación con el resto del cuadro Entonces, lo primero que voy a hacer Va a ser Hacer la zona clarita, ¿vale? Lo que sería esto es marrón clarito Color carne, arena ¿Vale? Para ver si le doy un poquito de forma Y a ver si así lo veo, ¿no? Un poquito mejor Esto a veces es muy normal Cuando empezamos un cuadro Que cuando empezamos Pues a veces tenemos estos contrastes O hay etapas donde el cuadro pues se ve raro No nos convence Entonces, bueno Por una parte ya os digo Lo veo como demasiado oscuro Pero luego por otra parte Creo que Que tiene que ser así de oscuro Entonces voy a empezar por el acantilado A ver si le doy un poquito más de forma Y veo así Una vez que ya lo tengo un poco más avanzado Considero si es que está bien ¿Vale? Y al fin y al cabo es un efecto óptico O tengo que hacer algún retoque ¿Vale? Entonces, nada He sacado ¿Vale? Voy a hacer el color clarito Que es como un color arena Color carne Entonces, de principio he sacado Blanco Rojo, cadmio Y casi no se ve Hay un poquito de ocre ¿Vale? Amarillo, ocre Entonces, nada Voy a ver que tal el color ¿Vale? Voy a, en principio Como eso sería una Un poquito color carne O arena Voy a empezar Echando un poquito de ocre ¿Vale? Blanco para aclarearlo Y, bueno, sería un poquito también Como, ya os digo La color arena El color carne Se hacen muy parecidos Entonces, nada Le he echado un poquito más de blanco Porque el fondo es muy clarito Y luego El rojo Es porque Si os fijáis Es como muy Muy frío Muy tostadito Entonces le voy a echar una pizquina Pero de nada, 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 nada De rojo De primeras ¿Vale? Para hacerlo un poquito Eso Más cálido Un poquito más rosita ¿Vale? Si os fijáis Bueno, ya sabéis Aquí las fotos Tenéis cuidado Que ya sabéis Que lo de las fotos Que cada uno Si lo imprimís Pues tendremos Seguramente Un tono diferente ¿Vale? Pero por aquí Tiene a ser un poquito Más cálido Un poquito más rojo ¿Vale? Y aquí incluso Más clarito También Si no nos convence Otra opción También se debería echar También un poquito De amarillo También Si queda demasiado Tostado Sobre todo Yo creo que Cuando hacemos El color arena Funciona a veces Muy bien A partir de estas mezclas A veces Echar un poquito De amarillo Entonces bueno Más o menos Ya sabéis Acordaros Que podéis hacer Así un poquito ¿Vale? Si a lo mejor Lo veo demasiado Amarillo Demasiado Tostado Va a pedir un poquito Más de rojo O quizás Un poquito más De blanco Bueno Hacia aquí En esta En esta zona Es más clarita Y hacia aquí Un poquito más oscuro Entonces bueno Hay que Podéis también Buscar a lo mejor El color de aquí ¿Vale? Este Y luego Cuando tengáis este Simplemente Añadir un poquito Más de blanco Para el de aquí Entonces Sigo viendo Que necesita Un poquito Más de rojo Es un poquito Más cálido Entonces Entonces nada El color este Ya veis Que color estoy usando Ir ajustándolo Con Con el rojo Hasta que lleguéis Más o menos A El color Que tengáis ¿Vale? Yo creo que este Más o menos Se asemeja Bastante Si Yo creo que ahora Este ya Se va asemejando Voy con cuidado ¿Vale? Y también Ir con cuidado Porque en estos colores Si os pasáis De En este caso El rojo Tiene mucho poder Y podría Os podríais pasar Fácilmente ¿Vale? Añadiendo El rojo Bueno Yo creo que este Más o menos Ya se va Asemejando Entonces nada Voy a ir eso Ir poniendo Un poquito De la zona clara Del acantilado A ver si Así lo veo Un poquito mejor Y así ya Tener un poquito De forma De contraste Pues eso Considero Si está bien El tono Oscuro O tengo que Hacerle Algún retoque Así que nada Lo dicho Voy a empezar Están dándole Un poquito De forma Si es verdad Que Hay zonas Donde quizás Estaría bien Que tuviéramos Este color De fondo Húmedo Para juntar Y manchar Un poquito ¿Vale? Que en algunas zonas Tenga un poquito De unión ¿Vale? Así no nos queda La raya Tan perfecta Nada Yo creo que sí Que voy a tener Que aclarear Un poquito El acantilado Entonces Bueno Estas cosas Tampoco son como Errores También Porque en algunas zonas Puedo hacer a otro color Y a lo mejor No adaptar No aclarearlo todo Sino en algunas zonas ¿Vale? Al fin y al cabo Los colores De las primeras capas ¿Cómo decirlo? No son tiempo perdido Ni se desperdician Al fin y al cabo Una capa sobre la otra Pues la de abajo Va a influir Y va a dar Detalles Y siempre van a ser útiles Entonces nada Así Voy a hacer También Luego Otro tono Un poquito Más clarito Nada Esto lo voy a tapar Aquí También Cuando lo haga Con el otro Y nada Luego Aquí Acercándonos A la orilla ¿Vale? Entonces Acordaros Muchas veces Tengo aquí Mi color ¿No? Entonces Voy a hacer Otro color De este Entonces En vez de gastarlo Todo Cojo un poco Cojo un poquito ¿Vale? Lo aparto Y ahora juego Con esta parte Del color Le voy a echar Un poquito Más de blanco Bueno Un poco Bastante Tiene bastante Contraste ¿Vale? 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 Incluso Luego Voy a necesitar Un poquito Más de blanco ¿Vale? Ahora voy a coger Un poquito De blanco Con el pincel Y le voy a echar Blanco Así encima ¿Vale? ¿Vale? Y nada Ahora con el oscuro Pues le puedo Volver A dar Y nada Vamos a ir Haciéndolo Luego por ejemplo Hacia aquí Ya es un poco Más clarito La arena No es tan oscura Entonces puedo Aprovechar Este clarito Que acabo de hacer Ahora Y nada Aquí cojo un poquito De blanco De blanco Y uno Con la zona Esa De las rocas Y De la espuma De la espuma A ver De la espuma De las rocas De la espuma De la espuma De la espuma Bueno, aquí es lo mejor un pincel más finito Mejor me va a venir Voy a coger uno finito Para hacer por aquí Aunque bueno, esto que voy a hacerle Como voy a hacer el otro color oscuro otra vez Lo voy a retocar Pero bueno, mejor para estas cositas El finito Este por aquí Si Bueno, pues nada, lo dicho Voy a hacer, para ir complementando Ambas Ambos zonas y ambas colores Voy a hacer El color un poquito Desde el fondo, vale Si no recuerdo mal, un poquito de azul Ultramar A ver, un poquito de azul ultramar Voy a sacarlo Había hecho un poquito como amoratado Bueno, el rojo lo tengo ahí Perdón Un poquito de blanco Lo voy a sacar Es un poquito De negro Aquí Que ahora lo encontraba Una pizquina de negro Nada, mira Entonces estamos hablando Del tema de los colores, vale Tengo este pincel Que es lo que he estado usando Con el rosa Y el finito Para los pequeños detalles Entonces Ahora voy a hacer Un color totalmente diferente Pero estos pinceles Los voy a seguir necesitando Porque voy a hacer Trabajar los dos colores Entonces voy a coger Un tercer color Un pincel, perdón Para el otro color Así que nada Azul Bueno, si es verdad Que luego también teníamos El tono anaranjado El tono anaranjado Que lo volvería a hacer También un poco Vale En este caso Para que no quede tan oscuro Si no, la que a lo mejor Eso, azul Un poquito de blanco Porque así también El blanco Le va a hacer un toque Va a tirar Un poquito de gris Y quizás si ya también No me queda tan Tan oscuro Un poquito He hecho una pizquina de rojo Uy, me pasé Me pasé de rojo Bueno No, no, no No me pasé de rojo Entonces Los he echado Una pizquina de blanco Para que así Tiene un poquito Masa gris Y no sea tan Intenso Entonces bueno Voy a probar A ver Voy a ponerme el dibujo Para aquí Cerca Entonces por ejemplo En estas zonas Voy a hacer Puedo Para que no quede tan exagerado El paso de un color a otro Pues puedo hacer Que se mezclen Un poco Vale A ver Voy a enfocar el detalle Para que lo veáis Vale Pensad que ahora mismo El color este Más clarito Está húmedo ¿No? Entonces yo puedo coger Y eso Pasar un poquito Con el pincel Por encima Vale Y puedo ir retocándolos Vale Que es decir Cogí El azul El oscuro ¿No? Y A ver Paso Por ejemplo Aquí Paso un poquito Por encima del clarito Lo emborrono ¿Vale? Si os fijáis Vale Queda todo emborronado Entonces tampoco Queda emborronado Entonces puedo coger ahora El clarito El clarito Y retocar un poco Y marcar Las formas ¿Vale? Entonces al fin y al cabo Tengo una zona oscura Bien vista Un mini tránsito De emborronamiento Donde yo junto Los dos colores Y luego retoco Para que tampoco quede Muy emborronado Pues retoco con el rosa Otra vez ¿Vale? Incluso aquí Si os fijáis Hay unas zonas Donde parece que está así Más manchadito Que el rosa Está por encima ¿No? Entra en la zona Del azul ¿Vale? O incluso por ejemplo Aquí Voy a hacer otro Un poquito más de color Del oscuro Que dice poquito Entonces por ejemplo Aquí ¿Vale? Pinto con el azul Pinto con el azul Ahora que tengo Esta zona húmeda Puedo coger el rosita Y hacerle Si os fijáis Que hay así como Una zona alargadita Que se va como Difuminando en el azul ¿Vale? Entonces Otra cosa importante Pinto con este pincel de azul La zona ¿Vale? Cojo el pincel del rosa Hago la raya esta ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? En este pincel rosa He arrastrado pintura azul Pues Vengo al papel Limpio Aunque sea así ¿Sale? Tampoco hace falta La guarda Porque es muy poco Pero limpio Quito los restos de azul Cojo un poquito de rosa Y retoco encima Con rosa ¿Vale? Eso también es importante De temas de Trabajar con varios colores Y que el pincel Arrastre Más Entonces Aunque no sea mucho A veces pasa Que vas arrastrando Por ejemplo Ahora Retoco ¿No? Parece que va a ser una tontería Pero algo de azul Arrastra en este pincel Entonces Nada Vienes así un poquito al papel Y quitas un poquito Lo gordo ¿Vale? Y nada Pues bueno Se cubre con los dos colores Y los dos pinceles Haciendo una zona así De unión Entre los dos colores ¿Vale? O incluso aquí Si os fijáis Que Hay unas manchitas Aquí así Y nada Pues luego Aquí la parte de arriba Lo mismo ¿Vale? Aquí que quedaba Como muy marcado Voy a hacer también Otro color Que aquí En esta zona Como se ve más morado Voy a hacer otro colorcito Con el azul A ver Con azul Y un poquito de rojo Eche el rojo Y inmediatamente Ya solo Salió prácticamente Prácticamente gris Entonces nada Aquí Una zona Echar un poquito De blanco También Para que Tiene un poco Más grisáceo A ver Que me quedó Demasiado rosa Ya que estamos haciendo las cosas bien Y estamos haciendo Retocando Retocando un poco En general Pues también Voy a hacer Este tono Que es un poquito Anaranjado ¿Vale? Voy a aprovechar A ver si puedo aprovechar Este poco de ocre Que me queda Una pizquina Me queda aquí Me quedaba aquí Una pizquina de ocre ¿Eh? Con un poquito De rojo De rojo Echar una pizquina de azura Si lo puedo oscurecer Tengo una pizquina de azura A ver, estoy haciendo un poquito más del azul oscuro Que se me ha acabado Sacar un poquito más de azul ¿Vale? Porque lo mismo aquí Voy a tener preparado Preparados el color azulado ¿Vale? Porque también lo necesitamos Para tener húmedo Para, digamos, unir eso El naranja con el fondo ¿Vale? Y mira, ahora incorporamos un poquito ahí Nada, bueno, estoy mirando por la foto Pero un poquito aleatorio Al fin y al cabo es una roca Y lo bueno también Como tengo este rosa clarito Húmedo Pues nada, se me va a integrar perfectamente Aquí lo mismo No me va a quedar tampoco una raya Muy perfecta ni muy marcada Y aquí lo mismo Trabajo esta zona Aquí, acordaros Tenemos tres tonos ¿Vale? El naranja Uno más azulado Y uno que tira un poco más Amoratao Entonces podéis combinarlos Los tres ¿Vale? Y ir jugando con la mancha Aquí voy a intentar oscurecerlo un poco Que sea oscuro Porque esto Al fin y al cabo Se ve un acantilado En esta zona de aquí inferior Va a haber más sombra Va a ser más Oscuro Nada, ahora voy a retocar Esto es así, ¿vale? Hay que ir poquito a poco Con paciencia Pues ahora Como estuve Retocando un poco Bueno, pues voy A retocar un poquitín más Otra vez el rosa Incluso el naranja Ese que tenemos que hacer Podemos usarlo Para manchar un poquito El rosa ¿Vale? Que son Ambos son así Marroninos Entonces Podemos usarlos ¿Vale? Incluso con el blanco También Mancharlo un poco ¿Vale? Y bueno Más o menos Ya veis que va cogiendo Cogiendo forma ¿Vale? De vez en cuando Si estoy limpiando Bastante más el pincel Ya os digo Por el contraste De los colores ¿Vale? Aquí como es una zona Muy finita Voy a manchar Sin miedo Del rosa Del claro ¿Vale? Voy a pintar más De lo que necesito Porque ahora nada Simplemente Cojo el oscuro ¿Vale? Cojo el oscuro Y quito ¿Vale? Sin ningún problema Y luego incluso Por la parte de arriba Como hay que añadir Un poquito de prado También No tenemos ningún problema ¿Vale? Es más fácil Eso Pintar De más Sin miedo Y luego ya Quitamos ¿Vale? Aquí naranja También Y añadir un poquitín De más Encima ya veis Que estos colores Aunque no sean Son totalmente dispares Pero Juntan Muy bien ¿Vale? Bien bueno bueno, entonces nada con paciencia, vale pues vamos a ir poquito a poco, teniendo los dos colores e ir dándole forma al acantilado, vale en algunas zonas, pues eso voy a meter un poco más el color este clarito para que no genere tanto contraste e incluso en algunas zonas pues nada, en cierto modo el marrón este que tenemos nos va a ayudar un poco de puente, por decirlo de una manera del contraste de ambos colores, vale de lo que va a unir este azul intenso con el el color clarito es este marroncito que tenemos vale este color cálido va a ser un poco el que nos vaya a ayudar a que ambos colores nos encajen un poco vale y nada, pues eso voy a ir con paciencia voy a hacer un poquito más de color del ocre vale acordar el marroncito de oscuro lo habíamos hecho con ocre y un poquito de rojo y un poquito porcero para que no te dices yo y con Incluso también El color clarito clarito Y este marrón también si os fijáis Son colores que se juntan muy bien Que podríamos hacer Una unión entre ellos dos Que encajaría muy bien De ambos, entonces para trabajar también Zonas del borde Nos vienen perfectamente Y ya está Incluso ya os digo Este marroncito, el que acabamos de hacer con el ocre Podemos manchar un poco El color este clarito inicial Si queda demasiado clarito Pues podemos combinarlos ¿Vale? Sin ningún problema ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. En esta zona el gris lo habíamos echado un poquitín más de blanco. Queda un poquito más clarito. Vale. También acordaros que podemos ayudarnos del pincel finito. ¿Vale? Con el azul, con el color oscuro haz el azul y el negro. ¿Vale? Incluso tengo aquí otra. Ahí. Y ya está. Y al igual que hemos retocado esto, también voy a retocar, aprovechando que tengo los colores y para hacerla con la pintura húmeda, que va a quedar mucho mejor, la zona esta de la orilla, ¿vale? Darle un poquito de forma, ¿vale? Y que así los colores también queden un poco más unidos. Podemos coger un blanco manchado un poco con el azul, ¿vale? Porque si os viven en zonas que tienen un poco, las veo un poco grisáceas. No sé si puedo aumentar más. No sé si puedo aumentar más. ¡Suscríbete! Y ahora también es importante darle un poquito de forma, ¿vale? Es decir, que no quede liso, sino pues eso, aquí un saliente, aquí un entrante hacia adentro, ¿vale? Aunque sea aleatorio, pero vale que no quede la zona, la zona lisa. Vale, incluso aquí también me falta una roquita. Vale, incluso aquí os digo, con el pincel finito también podemos eso, e ir dándole algún detallín por aquí, con el marroncito. Para que no sea tampoco muy liso, aquí voy a añadir un poco más ahí. Y pues eso, con el marroncito este de naranja, pues podemos ir haciendo alguna sombrita. Vale, incluso también lo oscuro metiéndolo hacia la arena. Bueno, aquí luego también pues eso, ir dejándolos llevar, ¿vale? Un poquito pues con la imaginación, ir jugando con los colores, ¿vale? Tampoco tiene que quedar exactamente igual. Y nada, y luego aquí en la parte de arriba, pues lo mismo, que hemos hecho en el agua, pues ir jugando con la forma, no quede tan poco liso. Y nada, y luego. Y también podemos coger blanco puro, ¿vale? Y ponerle alguna pinceladita, aunque va a ser más complicado porque está muy húmedo, pero bueno, vamos a intentar dar alguna pinceladita muy pequeñita, muy cortita, ¿vale? Y que dé, intenté pues eso, alguna zonita blanca a modo de brillos. Y nada, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, ¿vale? No voy a seguir mucho más porque hemos embarronado mucho y así también que vaya secando. Lo que sí voy a aprovechar es, con blanco, ¿vale? Ir poniendo la espuma, ¿vale? Ahora que ya está seco la parte de aquí abajo, del mar, pues... Ir añadiendo la espumita blanca. Encima ya veis, tenemos... Encima queda bonito porque tampoco genera muchísimo contraste, porque tenemos... El color intermedio queda lo que habíamos manchado el otro día. Así queda este blanco más puro, queda muy bien integrado. Cojo otra vez el blanco y nada, le meto así un poquito por encima de lo que acabo de hacer. Y listo. Bueno, aquí tendríamos nuestro acantilado. Yo lo voy a dejar ya por hoy, ¿vale? Al fin y al cabo lo que nos queda, yo creo que va a ser ya muy rápido. Y nada, lo prefiero hacerlo el próximo día porque como tenemos una gran zona... Tengo una gran zona húmeda y bueno, tiene... Al fin y al cabo tiene mucho detallín, así que nada, experimentad vosotros. Y el próximo día, luego ya en la siguiente sesión, retocamos esos detalles finales, ¿vale? Así que nada, espero que os esté gustando. Y nada, ya nos vemos en la clase y me contáis qué tal. ¡Chao!